Un año más que se organiza. Este martes 27 de agosto se realizó nuevamente la Feria de la Salud en la Escuela Bajo las Esperanzas en Pérez Celedón. 135 estudiantes de ocho escuelas fueron atendidos. Se trata de siete centros educativos unidocentes, Ojo de Agua, El Ceibo, San Luis, La Rivera, Las Esperanzas, San Agustín y Toledo, además de la Escuela Dirección 1 que es bajo las esperanzas todas del Circuito 10. La actividad se realiza en coordinación entre esas instituciones de la Dirección Regional de Educación y el Área de Salud de la CAA Costaricense de Seguro Social del Cantón, donde además se suma la empresa privada. Se vienen a realizar exámenes generales, porque hay otros médicos atendidos. Se hacen exámenes auditivos de la vista, peso, talla y también vacunan a algunos estudiantes si se quieren realizar. Es un beneficio para todas, para ocho comunidades aledañas a este estudio. Y estamos hoy muy felices porque aparte que es una Feria de Salud, también es un puente cultural de todos los padres que no quieren estudiar todas las escuelas. Hoy se presentó la Colce, y la Colce es un programa interinstitucional entre la CAJA y el MEP, que lo que pretende es dar prevención en educación. Hoy tuvimos la oportunidad de estar con siete escuelas unidocentes. Generalmente hay chicos de tres estudiantes, siete estudiantes, y la idea es darles una atención oportuna a todos, más el bajo, que es una de las escuelas donde se hace como cedo. Hoy se hace prevención de la parte auditiva, visual, se hace un chequeo médico rápido para descartar soplos, problemas de oídos, cavidad vocal. Se revisan todas las inmunizaciones, las vacunas, y al final se desparasitan todos los chicos. Esto nos ayuda normalmente entre 100 y 150 chicos a agarrar uno o dos casos que normalmente son de suma importancia. Hasta problemas visuales severos. Entonces la idea es darles una atención oportuna y de forma preventiva. Y esto consiste en la Colce y siempre es muy dinámica, encargada por la parte del MEP, se hacen juegos y actividades para que los chicos estén también entretenidos mientras van pasando por cada uno de los cubitos. Hubo tamizajes, test visual, test auditivo, toma de peso y talla, desparasitación, examen físico y vacunación. También se dieron exámenes dentales, actividades deportivas y recreativas, además de pintacarita. ¡MUESTO! ¡Gracias!